Estaba realmente negativo sobre Colombia, realmente. Realmente dije, ¿sabes? No creo que este país va a conseguirlo. No sé. Me decía mucho, no salga en horas de la noche, no salga solo. Precisamente el hecho de que se hayan ido cerca de 400 estudiantes en cierta época, es porque no podían llegar a la institución, no podían atravesar las barreras invisibles. Lo único que pensé es que el problema no puede ser solo policivo. Esto es un problema social. Y el problema social hay que atacarlo, hay que resolverlo. ¡Una sonrisa! Lo que nosotros hicimos fue llegar y proponerles la organización y la conformación de colectivos comunitarios. Consciente de que las soluciones no solamente las provee el Estado, que las soluciones también las da la comunidad. No. Eso suena fácil, pero no. Porque la gente no confía en su vecino. Empezamos a hacer tres personas, porque los otros no querían hacerlo. Y yo dije, ok, con tres lo haré. ¡Felonía! 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 ¡Majemos de la mano! ¡Majemos de la mano! ¡Cho! Their rival es de diferentes choquenca, and the soccer is an excuse to put them together. The policewoman she told me, ¿How ya tog key that? Because, hm, months ago they're probably key to each another. Even before it finally they're back when you are off, Les va a ser una confianza en el entorno que pueden estar conviviendo aquí. Estamos trabajando en esta ciudad muy fuerte porque la paz firmada en Colombia sea una realidad, pero no una realidad de un acuerdo, sino una realidad de transformación. Este es nuestro trabajo. Primero, la gente empieza a confiar entre los demás y los demás. Si nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos, nos vamos a hacer.